Música Al recordar el inmenso amor Quiere mostrarse un salvador Una murada vuelta a preparar Al recordar el inmenso amor Quiere mostrarse un salvador Una murada vuelta a preparar Al recordar el inmenso amor Anímate hermano, Cristo está aquí Él te quiere ayudar a caminar Está aquí, está aquí Está aquí, Cristo está aquí Anímate hermana, no me encuentras Él te quiere ayudar a caminar Está aquí, está aquí Él te quiere ayudar a caminar Él te quiere www.naraversa.org Él te quiere ayudar a caminar El Santo en el Dios Ahora mi hermano debes prepararte, alejar tus vueltas por el cielo Debes perdonar y hacer el bien, que esto no sea real Ahora mi hermana debes prepararte, alejar tus vueltas por el cielo Debes perdonar y hacer el bien, que esto no sea real Anímalo hermano, Cristo está aquí, que te quiera ayudar a caminar Está aquí, está aquí, Cristo está aquí Anímalo hermano, Cristo está aquí, que te quiera ayudar a caminar Está aquí, está aquí, que te quiera ayudar a caminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!